Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Marisol Rodríguez y el día de hoy voy a platicarte un poquito acerca de cómo ingresarte directamente a Cromasol. Si tú eres una persona que te gusta innovar, que te gusta el cuidado de la piel, el cuidado del cuerpo y de igual forma te gustan los productos orgullosamente hechos en México, bueno pues, no lo pienses más, ingrésate a nuestra red de distribuidores de la marca Cromasol, es una empresa que actualmente lleva 8 años en el mercado y principalmente ya está teniendo presencia en 10 países de la Unión Americana y bueno pues de lo que es inclusive Estados Unidos, entonces, bueno, nuestra empresa está creciendo bastante bien y bueno pues esto debido a qué es? Bueno, debido a los productos que principalmente maneja. Manejamos productos para lo que es, deja que se enfoque un poquito la cámara y pues principalmente se manejan en 4 grupos, los cuales pueden ser energéticos, pueden ser antioxidantes de la digestión y para el cuidado del peso. Estos productos principalmente, bueno pues tienen ingredientes naturales, los cuales van a ayudar ya que tienen pues beneficios como vitaminas, minerales, antioxidantes, entonces te van a ayudar principalmente a lo que es el cuidado de tu salud, pero también la salud de tu bolsillo. Tenemos varias formas de ganar dinero y ahorita yo nada más te voy a hablar rápidamente de dos principales formas. Tenemos 14 formas de ganar y más, sin embargo yo nada más te voy a hablar de las primeras dos y la cual, la primera es por la colocación de producto. Cuando tú empiezas a vender producto y empiezas a recibir un dinero por invertir en producto y lo revendes, de esta manera tú empiezas a ganar dinero, pero también ganas dinero al reclutar personas que al igual que tú quieran, de igual forma generar ingresos de esta manera. ¿Ves qué fácil es? Tú le platicas a tu amigo o a tu amiga que se ingrese contigo, que trabajen juntas, que hagan un equipo y de esta manera ganas por que ella venda, ella vende dinero y tú también ganas dinero tanto por sus ventas de ella como las tuyas propias. Esto es de manera muy sencilla. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues rápidamente por tus redes sociales, utilizando lo que son todos estos medios de comunicación fáciles, por medio de llamadas, hablar con tus amigos, de igual forma compartirles las formas de ganar y de igual manera si no les interesa ganar dinero, bueno pero habrá gente que quiera comprarte el producto, entonces yo te aseguro que vas a tener ingresos increíbles. Entonces déjame, te voy a rápidamente colocarte mis datos, mi nombre es Marisol Rodríguez, te dejo mis redes sociales para que te puedas contactar conmigo en caso de que te interese más información y que quieras saber más formas de ganar dinero con lo que son los suplementos alimenticios Cromazol que están revolucionando lo que es la era tanto del multinivel como de los suplementos alimenticios. Bueno, te dejo este videíto, que sigas pasando un excelente día. Gracias. Gracias.